No te gusta nada de lo que hay aquí Pues que has sido extraterrestre En mi nave tengo sitio, vámonos Vamos a ninguna parte Evolution Es pequeña, es muy pequeña No me gustó Es cruzante, no guía con mi moto Llévame conmigo, llevame Que me guste, que me guste, que me guste Y me guste, que me guste No me guste, que me guste, que me guste Y me guste, que me guste, que me guste Pero si me guste, vení, vámonos Yo contigo no me guste Evolución 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 No me guste, que me guste, que me guste ¡Gracias! ¡Gracias!